Música 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 48, 59 40, 75, 48, 59 O sea primero que hubo con el ordinario Nada más que se me peló Y ahorita lo mandan No sé si se es planchó No hay ordinario Para Monterrey Pero qué sorpresa que sorpresa que sorpresa 2083 2061 2061 2161 2161 2161 2361 2461 2461 2661 2661 2661 2761 2762 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!